¿Sabías que Mateo 23.23 es parte del pasaje en el que Jesús pronuncia duras críticas y acusaciones contra los escribas y fariseos, líderes religiosos de su época? Jesús pronuncia una serie de hay de ustedes o hay de los hipócritas dirigido a los escribas y fariseos. Jesús está denunciando sus prácticas hipócritas y su falta de integridad espiritual mientras ocupan posiciones de liderazgo religioso. Jesús enfatiza en la importancia de tener las prioridades espirituales correctas. No está condenando el diezmo en sí, sino señalando que la justicia y la misericordia son aún más importantes en la vida de un creyente. El énfasis en el corazón y la actitud correcta hacia los demás. Mateo destaca la importancia de la justicia, la misericordia y la fidelidad en la vida de un creyente y denuncia la hipocresía de aquellos que enfatizan las prácticas religiosas externas, pero descuidan los asuntos más importantes del corazón y las relaciones con los demás. Jesús insta a sus seguidores a practicar la fe con integridad y amor hacia Dios y a sus semejantes.